hola amigos les traigo un nuevo vídeo espero les pueda gustar espero sus likes sus comentarios y si desean apoyarme pues pueden suscribirse a mi canal muchas gracias el eco de su adiós se escucha todavía mi vida sin su amor parece una mentira no sé si fue un error las cosas así son pero es muy tarde ya hace tiempo que entregué mi corazón hay otra en tu lugar perdóname mi amor yo no podía seguir llorando por tu adiós hay otra en tu lugar no sé si es lo mejor no sé si es lo mejor pero me hace sentir muy cerquita de Dios hay otra en tu lugar pero tú pero tú pero tú te llevaste mi amor no sé si es lo mejor no sé si es lo mejor no sé si es lo mejor hay otra en tu lugar pero es muy tarde me hace tiempo que entregué mi corazón no sé si es lo mejor hace tiempo que entregué mi corazón hallo otra en tu lugar Perdóname mi amor Yo no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me haces sentir Muy cerquita de Dios Hay otra aquí en mi vida Pero tú te llevaste, mi amor Grande fue la herida Y pude continuar No es fácil olvidar A un gran amo Tu recuerdo va conmigo Aquí en mi corazón Espero un día amar Igual Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Yo no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me haces sentir Muy cerquita de Dios Hay otra aquí en mi vida Pero tú Tú te llevaste, mi amor No sé si es lo mejor No sé si es lo mejor Aunque lo haces sentir